Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no te da Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de un niño Y me he enamorado como aquí Y me he enamorado como aquí Y me he enamorado como aquí Mucha gente no entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú no tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti, mi amor Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú no tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti, mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me cans